Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero, o tendría que decir a una nueva compra de Dominguero Como han podido leer en el título efectivamente se viene una nueva camioneta al canal Y pues para quien no lo sepa, yo aquí en Dubái empecé grabando coches deportivos Y la realidad es que los últimos años como que me he decantado más por camionetas deportivas Como podría ser estas joyitas que tenemos por delante Porque la realidad es que los coches deportivos son muy divertidos, no me mal confundan Pero la verdad es que por mi estilo de vida prefiero mil veces una camioneta con poder Pues que un sedán, un deportivo, por el hecho de que pues para transportar equipaje Como yo me la paso viajando o me la paso trabajando para mis juntas Para ahora sí que sí llevar clientes, para llegar amigos Y en general para la gente que me visita normalmente siempre me gusta más una camioneta Porque yo tengo el problema de que como me muevo tanto amigos míos Luego un deportivo tiene dos plazas o con suerte tiene cuatro plazas Y estás ahí súper, súper apretado Aunque no lo vamos a negar que estamos hablando de unas camionetas súper deportivas O sea, ni más ni menos con las Lamborghini Que de hecho estas ya las estuve enseñando en otro video Vayan a saber si quieren saber más en detalle Porque tiene unas especificaciones espectaculares O sea, esto gana incluso a varios deportivos Y pues obviamente lo que hay debajo de este motor está completamente pimpeado Entonces hoy ha llegado el momento de elegir una nueva camioneta Y yo sé que muchos de ustedes van a pensar Ah, este va a ser el típico video que enseña camionetas Y luego deja la compra para otro video Yo sé lo valioso que es su tiempo y ya he aprendido la lección Así que en este video se va a realizar la compra Y efectivamente no va a ser una Lamborghini Sino que en este caso estoy buscando un Porsche Cayenne Porque la verdad es que para quien no lo sepa yo tengo un Porsche deportivo Y siempre me he quedado con las ganas de tener una camioneta Porsche Que por cierto, échale un vistazo a este Turbo GT La verdad es que está espectacular Es el primero que veo Y la verdad es que esto es una bomba de camioneta Y la realidad es que la camioneta Porsche que voy a estar comprando hoy Va a ser temporal Quizás la tengo dos meses Quizás la tengo seis Quizás la tengo un año O quizás me guste y me la quedo La verdad es que yo soy una persona muy caprichosa Que se compra un coche y le dura un año y luego quiere otra cosa Porque me gusta cambiar, me gusta modificar Y esa es la razón por la cual no quiero alquilar Porque imagínense, la alquilo pero luego no la puedo modificar Luego no la puedo tunear No la puedo hacer a mi gusto Y como les estaba contando el otro día No me siento a gusto manejando un coche que no es mío O sea, quizás sí durante unas horas Pero a largo plazo siento como que Pues no sé, que no me siento como que es mío No siento que estoy manejando mi bebé A mí me gusta sentirme bien a gusto Entonces yo creo que lo mejor es que veamos a ver una camioneta Ver diferentes especificaciones Cuál es la que más me va a gustar Y hoy se va a comprar Y hoy la vamos a estar disfrutando Que desde luego aquí tenemos muy buenas opciones Así que vamos directamente a probarlas Desde luego aquí hay mucho que elegir Que por cierto, para quien no lo sepa En la actualidad tenemos una G-Wagon Tenemos una Suzuki Jimny Tenemos una F-150 También teníamos la Range Rover Que es la que vendí Porque realmente no lo he utilizado Ese es el problema Que cuando yo llego a un lugar y estoy varios meses Pues prefiero comprar antes de calcular O sea, incluso te será más rentable Lo único que obviamente pues la compras Y pues tienes que esperar varios meses en venderla Pero para qué alquilar Yo prefiero comprarla Y modificarla a mi gusto Y luego que esa camioneta Pueda pasar a la mejor persona, ¿no? Yo sé que es una locura Yo sé que es una pérdida de dinero Pero pues cada uno con sus hobbies, ¿no? Que por cierto Esto me hace echar mucho de menos mi Brabus Que de hecho yo sé que muchos de ustedes Van a pensar Que me va a comprar una Lamborghini Urus Que me va a comprar un Rolls Royce Y la verdad es que A mí cuando me gusta llegar a un lugar Me gusta hacerlo con cabeza No me gusta gastar el dinero Porque pues obviamente Me ha costado mucho conseguirlo Entonces si me agarrara uno de estos La verdad es que se veía muy chingón Se veía muy buen contenido Pero pues acabo de llegar Y quiero estabilizarme Entonces antes de agarrar algo rápido De algo loco Prefiero comprarme una camioneta Que sé que me va a gustar Y tener tiempo para mirar A ver si que sí La nueva camioneta Y el nuevo deportivo Porque efectivamente También se va a venir Un nuevo deportivo Se ve muchos cambios aquí Porque se vienen Nuevos rumos en Dubái Muchos de ustedes me están pidiendo Durante meses Durante años Han pasado 84 años Entonces camioneta Temporal por ahora Y deportivo Que se viene dentro de unos días Así que vamos Ahora sí que sí A las opciones Y tatatacham Por aquí nos están trayendo Ahora sí que sí La joyita que se va a venir Con nosotros En los próximos días Estoy muy emocionado Amigos míos Mírenla La verdad es que Tiene una especificación Muy buena Que pues la van a ver Más en detalle Igual ahora sí que sí Les presento La camioneta oficial Que vamos a estar Disfrutando En los próximos meses En el próximo año En Dubái La verdad La verdad La verdad Decidí comprármela Porque ya saben Que la marca Porsche A mí es una marca Que siempre me ha gustado Ya que yo posee un Porsche Boxster GTS Que es el descapotable El deportivo Y le hice muchos cambios radicales Pero la verdad es que A mí últimamente Me están gustando más Las camionetas Que los deportivos Entonces dije Pues voy a agarrar algo Hasta que encuentre Algo deportivo Efectivamente Después de esta joyita Va a venir un coche deportivo Y no sé si va a ser Mi camioneta Final Pero la verdad es que La vi y dije Se me antojó Amigos míos Es una camioneta Que no es súper mega cara Es una camioneta Que tiene mucha potencia Y es una camioneta Que hasta que me estabilice Un poquito más en Dubái Nos va a dar Un buen resultado Entonces les voy a enseñar Rápidamente la especificación Porque la verdad es que Me gustó personalmente Yo creo que es algo Bastante rarito de ver Entonces acompáñenme Como puede no suelar Tiene 5 dígitos Eso es normal Cualquier coche que compres Siempre viene con 5 dígitos A no ser que pagues más Y la verdad es que Es de color blanco Lo cual es perfecto Porque en el desierto Como que se ensucia mucho Entonces si fuera de color negro Como que fácilmente Se vería todo Algo que me encantó Es que obviamente Está polarizada O sea miren esto Mamita mamita Que no me entero yo Que estoy culito Pasa hambre Y como pueden observar Es la Porsche Cayenne S Que es la Sport Y tiene el ironcito Todo negro Para pasar desapercibido Pero miren este interior Mamita mamita O sea miren la elegancia La de Francia Es completamente color chocolate 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 La cual hay muy pocas en el mercado Y esto es lo que me hizo Que pues que me llama la atención Tenemos aquel simbolito de Porsche Como pueden observar Y tiene un roof panorámico Que eso va bien Para que le entre la iluminación Y es una especificación Que es raro Encontrar Y a mi me gusta Lo que es exclusivo Lo que es diferente Hasta el volante Es de color chocolate Normalmente los volantes Aunque sean de color blancos Como el que hemos visto anteriormente Suelen ser de color negros Y pues la verdad es que Tiene buena multimedia Y pues jala bien Tiene un motor V8 Recuerden que este no es el V6 Sino que es el El que jala Entonces vamos a encenderlo Uuuuh Ula la chulada Así que vamos a ver Que tal suena Es motor de V8 Pero obviamente Pues le vamos a estar dando A la reprogramación Para que eso Petardeca Pupupupupu Como Mi Boxer Gente de ese Si no lo escucharon Como suena La verdad es que yo Después de haber tenido Porsche Se me hacen muy confiables Y les voy a enseñar El motorcito Que es lo que Los amantes quieren ver Vamos por aquí Guacala Igual aquí tenemos La joyita de motor Es V8 4.8 Que por cierto Esto me está quemando Pero o sea amigos míos Esta es la joyita de motor Que vamos a estar Disfrutando En los próximos meses Y sigamos con el interior También algo que me gusta mucho Es la multimedia Como pueden observar Tiene aquí el carpet Donde puedes poner tu Spotify Puedes poner los mapas Puedes poner absolutamente Lo que quieras Y es literal como una tablet Normalmente siempre Se lo tengo que cambiar Y este me gustó mucho Y de hecho está como configurado Para Dubai Porque está aquí El virtual app Y pues aquí puedes poner USB, CarPlay Y tiene muchísimas funcionalidades Y eso es algo amigos míos Que se aprecia Entonces vamos a probarlo Vamos a ver de que se trata El asunto La verdad amigos míos Es que con el sonido No le hacía justicia Entonces Lo vas a poner en manual Ok ya sé Por qué me pasaba eso Estaba diciendo Que está pasando Porque aquí Tienes las palancas De delante Para subir Y aquí atrás A ver enfoca Aquí atrás Tienes las de bajar Entonces normalmente Están aquí la de bajar Y aquí la de subir Y yo Como que esto me está jalando Entonces va Me tengo que acostumbrar Vamos a poner el Sport Pues si jala Amigos míos O sea Es otro pedo O sea Para hacer una camionetota Sí Sí desarrolla muy bien Ese wheel 2 La verdad es que Estaba pensando ¿Cómo está la gasolina? Un V6 Pero pues amigos míos Que me Prefiero comprarme un coche Para disfrutarlo Y no para estar presentado Pese a que en Dubái Está más barata Que en Europa O en América Pero pues ahora sí Es verdad amigos míos Toca disfrutarlo Y toca tantearlo Amigos míos Ya me vi Ya andaba Offroad al desierto Así que vamos a darle Tres ricos doritos Después Y bueno amigos míos Siempre tiene que pasar algo Cuando compro O cuando no compro O sea Ya sea en la suerte Dominguero O sea básicamente Este coche Pues lleva como meses Sin usarse Pues solo lo están vendiendo Y pues me lo dieron Sin gasolina Pero yo pensaba De que se iba a durar Entonces ¿Qué nos ha pasado? Se quedó sin gasolina Nos hemos quedado aquí En media de la carretera Y pues el problema Está en que literalmente O sea Estamos en medio del tráfico Estamos en el carril De la izquierda Y no sabemos qué hacer ¡Ayuda chihuacón! ¡Ayúdame! Y bueno amigos míos Ahí estamos aparcados Estoy intentando encontrarle El taxi No lo encuentro Estamos en la zona industrial Empezando el día De una manera verga Literal la gente No se está dando cuenta Y está haciendo fila O sea No ven que no hay Absolutamente Nada adelante Y de que estoy con las Intermittentes puestas Qué desmadre amigos míos Y el problema Es que no pasa ningún taxista Por los alrededores Entonces Estaba esperando a este Pero pues está jodida la cosa Vamos a ver Ojalá esto fuera como el GTA Que le rompo la puerta A este Camaro Y me lo llevo Y voy a por gasolina Pero ni modo Va a ser que no Sigan ahí haciendo cola Amigos míos Aunque bueno El chaval está ahí En el teléfono Entonces básicamente El problema que tenemos Es que María No sabe hablar inglés Entonces yo me tengo que ir En un taxi Y agarrar gasolina Entonces probablemente Se vaya a liar un desmadre Mi amor Oiga ¿A dónde va? Oiga Venga aquí Venga aquí Idiota No, no, no Vágueme Vágueme Estamos en una zona industrial O sea No hay taxis Voy a tener que hacer autostop Por no hablar de la cola Que estamos haciendo Sí O sea Hay una cola enorme Y pues obviamente Pues ni modo Taxi Me voy a dejar aquí Taxi Taxi A huevo Chingón A huevo Pues nada Se queda aquí Hey bro ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Necesito ir a la estación de gasolina ¿Cuál estación de gasolina? La primera La primera La primera La primera Que por cierto Para que no lo sepan Los taxistas siempre tienen sus fotitos O sea normalmente No grabo taxis Porque no suelo ir subiendo en un taxi Pero pues este es el carnal Que nos va a estar manejando Y ya lo puse con los intermitentes Entonces todo fine Vamos a ver qué rollo Espero que no me multen Me está diciendo De que si me agarra la policía Nos van a multar Entonces tenemos que hacerlo rápido ¿Sabes Toretto? Necesito que te traje Toretto Tienes que Tienes que correr Si no me va a estar bien Pues me ha dejado en vista amigos míos Pero sí intento Ok ya llegamos amigos míos El problema es que hay una cola espectacular En lo que él hace cola Porque obviamente Que hacer cola como una persona normal Tengo que agarrar un galón O sea como una Hago para aportar Para aportar gasolina Entonces uff Qué bonito Mustang Pero no hay tiempo para ver coches Amigos míos Chinga madre Es un Shelby Uff Para no mirarlo Lo siento Entonces vamos a ver Vamos a ver amigos míos O sea no se pueden multar Y a ver si como me quitan el coche Por listo Sí lo conseguimos Son cinco litritos Por suerte tuvieron Costó como unos diez dólares Pero ahora el dinero no es lo importante Sino Que he dejado a Maya Juli Se la pobre sola Entonces pues vamos a hacer la cola Y vamos a ver cuánto cae aquí Bueno cinco litros Pero vamos a ver En cuánto nos sale la jugada Que de hecho tengo aquí Al taxi esperando Eso es lo bueno de los taxis aquí Que son súper serviciales Y que te esperan a lo que sea O sea básicamente lo puedes agarrar Para que te lleve para comer O lo que sea Pero es el último en la fila Métete 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 Urgencia Ella está hablando con la mujer Bro No es hora de ver TikTok No es hora de ver TikTok Ok ok pues voy a ir yo Voy a decir que es una emergencia Una deuda con la sociedad más tarde Bien bien nos dejaron pasar Entonces somos los siguientes Por cierto que bonita está la Aston Martin Nunca había visto la camioneta Está preciosa Mira Thank you so much Hay gasolina rápido La verdad es que Se lo rifaron Porque incluso me pusieron antes que este Buena jeta aquí en Dubái Se lo súper rifaron No pude grabar mucho Amigos míos Porque pues obviamente Estábamos en chinga Pero me costó 16 dirhams Lo cual no está nada mal Ya tengo aquí la confesión Mira amigos Ves toda la cola que hay La gente como no se da cuenta Supongo porque tendría que haber dejado un triángulo Pero vine a salvarte mi amor Mira toda la gente le está pitando a la pobre Pero ya venimos Ya venimos Lo siento Mi amor ya estoy de vuelta Por fin ¿Ya te pusiste cómoda? Me escondí Son como 5 árabes Que no sé que me gritaron Me tuve que acostar Bueno Llegamos Llegamos No mames Todo el mundo se está pitando Imagínate Hasta como 20 minutos No vino la policía No pero Si me estaban de que Y lo se ponían aquí enfrente Y volteaban a ver Que había alguien El problema es que la gasolina Está en el otro lado Sorry sorry Miento la gente El cagadero que estamos haciendo Que locura amigos míos Cagan esto en sus casas Vamos a ver Si con esto la llenamos Porque son solo 5 litros Que pues vamos a ver Ya que yo nunca he hecho esto Lo bueno es que ya te lo dan todo Esto está hecho para la gente Que se queda tirada Lo cual yo creo que pasa bastante ¿No? Porque Bueno Vamos a ver Tecnología dominguero Está bueno Está bueno Parece que es el que sí Ahí está echando Listo Ah Gracias Esto es un buen consejo Puede explotar esto En cualquier momento Bye Desde aquí lejitos Pero mira todo el cagadero Que tenemos ahí Dominguero siendo dominguero Parte número 1 Y voy a llevar un momento La verdad Vamos rápido Que encima este semáforo Tarda como media hora Entonces se acumula aquí Todo el mundo Y obviamente pues ahora Hay que llevarla A la gasolinera ¿Te imaginas que se me vuelve A quedar tirada? No Lo bueno es que ya aprendí Dónde está la gasolinera Entonces vamos a ir Chinga Sin aire acondicionado Es que encima yo venía Bien verla aquí Con el aire acondicionado ¿Cómo venía bebé? Venía Con aire acondicionado Todo lo que da No tranquilo Venía sin gasolina O sea Pisándole Pisándole Es que pues me acabo de comprar Un Porsche que alguien Como que no lo pisara Amigos míos Entonces la verdad es que Me confié O sea Yo siempre soy de los que llevan El coche al límite Entonces ni modo Amigos míos Pues la salvamos Y no nos multaron Yo ya veía a María de portada No Es que les juro O sea Pusimos las intermitentes Es porque está pasando algo Y la gente Pip pip Y yo O sea Están las intermitentes Carnal Desgraciadamente No teníamos el triángulo Porque literalmente Lo acabo de comprar Entonces también Esa era la razón principal Por la cual Pues no podía Meter el triángulo Entonces eso era multón Eso era multón Y casi yo creo que Me quitaron el coche por listo Pero bueno Una buena manera de estrenarlo Pero bueno Pues a echarle gasolina Y a disfrutarla Bueno No, no le vamos a pisar Que aún estamos en gasolina Igual vas a aprovechar A ver cuánto le cabe De gasolina a esta bestia Siempre me gusta grabar El primer depósito Se me olvida Que este es un V8 Bueno ya saben Que hay una Porsche Cayenne Que es V6 Que obviamente consume menos Pero pues yo Bien flipado Le estaba ahí pisando Como si no hubiera mañana La verdad es que me confié Pero bueno No te preocupes Que te vamos a alimentar bebé Y vas a ver de qué se trata el asunto También voy a aprovechar Y le voy a hacer una limpieza Esto es para Obviamente no está sponsorizado Es un Para el inyector Para que vaya Ya que ha estado parado Varios meses Entonces va a ser Qué rollo La verdad es que nunca le he echado Una cosa de estas Entonces para que le he hecho Una limpieza Para que quede Fachelito el perry toe Eso nada más Que joyita amigos Estoy emocionado Ahí le estamos inyectando Los esteroides Y bueno Ahora hay dos mustangzones Me está rellena Digo pues al menos Me pongo a mirar coches Pues sí Mira esta joyita Ahora sí tengo tiempo De enseñarles Porque la verdad es que Con tanta prisa Vaya maneras de iniciarlo ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Me encantó Sí, muy bonito Para que se esté preguntando Cuánto está la gasolina Aquí está 3,1 dirhams Les dejo aquí La conversión del litro Y esto no deja de subir ¿Eh carnales? De hecho yo creo que el tanque Es de 100 litros Entonces vamos a ver Ya le he puesto 5 Debería de llenarse En 95 litros Vamos a ver Cuánto chupa esta bestia Bien amigos Literalmente le caían 98 litros Lo que significa que Solo en 5 minutos Se han consumido 2 litros Qué locura Lo que consume esta bestia Consume más que tú mi amor La voy a devolver Que mira ahí Le está diciendo No, no Le cabe más Le cabe más Casi 100 litros Pero recuerden Que le habíamos puesto 5 Ahí la prueba Y obviamente Ahora mismo Me voy a ocupar De dejar al 100 Como he estado Completamente abandonada Durante varios meses Le vamos a echar Un poco de aire Y vamos a checar Que todo está al 100 Obviamente ya habíamos Checado mecánicamente Pero pues Se toca dejarla como nueva Me gusta que cuando compre Un coche Hace un servicio Aunque ya se la hayan hecho Uf Esa luz LED Queda bonita Próximamente se viene Una placa de 4 dígitos Quien sabe sabe Lo siento amigos míos Pero tuve que aparcar Por cierto Esa es el metro Porque miren lo que me encontré Justo a lo de la gasolinera Que locura Échenle un vistazo a esto O sea Tenemos ni más ni menos Que ferreza Dale Miren ese meche Nada más Uf Y este es tío Una de mis especificaciones Favoritas que he visto Ahí tenemos una Maybach Pero lo que hay por aquí Es a otro nivel O sea Miren este McLaren Wow Casi nada para el cuerpo La vez que es el primo que veo Y está espectacular Amigos míos Y usen aquí casualmente O sea Las joyitas que se encuentran aquí En una concesionada Normal y corriente O sea Literalmente Estaba saliendo de echar gasolina Al coche Y me encuentro con esta Showroom Que locura Amigos míos Obviamente este está un poco Fuera de presupuesto No se lo voy a negar Porque la verdad Que prefiero invertir este dinero Pero espero que algún día Nos podamos dar Esos lujitos Y sé que ustedes algún día Se los darán Porque wow O sea Miren esta locura Nunca había visto uno Obviamente se lo había visto Por fotos Pero verlo aquí en personas Como que Lleva muchísimo la atención O sea Miren esta bien Lo bueno que no llueve Es que no llueve Pero si cae muchísimo Muchísima arena Entonces Es un coche muy delicado De mantener Pero de seguro Que si te puedes permitir esto Pues te da igual mantenerlo Una joyita Y por aquí tenemos Un GT2 RS Entre otras muchas joyitas Y bueno Por aquí tenemos Un Maybach Tenemos una Rolls Royce Me hace sentir pobre Con lo que me acabo de comprar Pero bueno No es algo provisional Es algo que vamos a tener Durante los primeros días Hasta que nos estabilicemos Y se van a venir cosas mejores Wow La verdad es que a mi siempre Me gusta ver Hipercoches Porque como que te Motivan Obviamente Es un gasto de dinero Espectacular Que tan solo Los más millones Se le pueden gastar Porque obviamente Esos coches Estamos hablando De cifras bastante grandes O sea Ya no estamos hablando De los bases De Ferrari De McLaren Estamos hablando De lo top top Y pues algún día Así que A monetizar mi amor A monetizar Eso es todo Es una camioneta Que lleva mucho tiempo Que quería probar Y pues Vamos a ver cuanto nos dura Aunque a lo mejor Nos la quedamos O sea la idea es agregar Un deportivo Y un SUV de lujo Pero bueno Vamos a seguir a prepararla Y se las vamos a enseñar Más en detalle Con un poco de iluminación Que ya es de noche Y no se ve ni madres Así que vamos Así que obviamente Vamos a revisarlo Y darle buen mantenimiento Que por si también Que chulada el motor Le hace falta una lavadita Pero bueno Al rato la dejamos al 10 Vamos a checar Que todo esté bien Ya saben Que yo siempre les recomiendo Cuando compran un auto Que le hagan un servicio A fondo De igual que le tengan Que invertir dinero Porque por ejemplo Este coche estuvo parado Más de un año Y obviamente Todo estaba completamente quemado Y había que Hacer una limpieza profunda Y recuerden chavales Lo barato sale caro Así que inviertan En sus juguetes Y ahora sí Que chille Ahora se viene lo bueno Amigos míos Miren eso Cómo va a caer Ahí Uff Miren el aceite Lo negro que estaba Qué horror Esto si compran un coche Y no le hace mantenimiento Lo pueden quemar Pues es muy importante Cambiarle el aceite Miren el filtro Lo negro que estaba Para que sea una idea Si tendría que estar Obviamente Pues aceitoso Pero no de ese color negro Y sigue cayendo Miren Todo lo negro Que está sacando Ese parece yo Después de comer Salsa picante En México Mirad Cómo se le queda el dedo Se quemó Echen un vistazo Ahora cómo quedó Nada que ver Con lo que les acabo De enseñar hace un rato A ver si sí quedó Listo Huele hasta bien Aquí se puede comer Hasta sushi Chavales Ahora ya tenemos listo Para cualquier aventura Y obviamente También lo estamos Mimando por dentro No se van a creer Pa' Kebri Y el perro Miren eso Ahora sí que sí Les invito a que estén Suscriban Y cliquen la campanita Para que vean Las próximas modificaciones Porque realmente Esto se va directamente A modificaciones Y háganme saber En los comentarios ¿Qué les gustaría Que le hicieramos Escapes Color wrap Suspensión Body kit Soy todo oídos Y no están solo Las modificaciones Y lo que vamos a hacer Con ella Muchas aventuras Por las tierras árabes Y nos vemos En el próximo videito Entre solo 24 horas Gracias por su like Y nos vemos mañana Hasta la vista